Más mamá que tú quieres, que tú quieres de mí Más mamá que tú quieres, que tú quieres de mí Más mamá que tú quieres, que tú quieres de mí Más mamá Toma de mi sexo digital, yo la pongo toda a bailar Suéltate en la pinta, takama, pégate pa'ca y pa'ca ta Toma de mi sexo digital, yo la pongo toda a gozar Suéltate en la pista, tácala Pégate pa' acá y pa' acá Y toma de mi seso digital Yo la pongo toda a yaquear Suéltate en la pista, tácala Pégate pa' acá y pa' acá Mujeres pa' la pista, póntese en la lista Llegó el que faltaba, no te más resistas Tengo aquí el ritmo que tú necesitas Es que a ti te suelta y te besita Voy a hacer sin parimenea como quiera Prende fuego, nena, quema, quema, quema Rompé mi sistema, rompélo sin pena Mi seso digital te coge por la pena Es una sensación musical que hace que tú grites Sé que está caliente, puede hacerse de rites Mire con el premio, toma hueque o rique A lo digital es lo que me pide Toma de mi seso digital Yo la pongo toda a bailar Suéltate en la pista, tácala Pégate pa' acá y pa' acá Toma de mi seso digital Yo la pongo toda a gozar Suéltate en la pista, tácala Pégate pa' acá y pa' acá Y toma de mi seso digital Yo la pongo toda a yaquear Suéltate en la pista, tácala Pégate pa' acá y pa' acá A lo vagabundo, con bajo yo retongo Y te llevaré más fuera de este mundo Sexo de asunto, digital justo Quiero que tú sueltes con el mambo que te sumbo Hago que tu cuerpo se te vaya en un viaje Si te sientes guita y te enseña a ver cuál Chicas vienes a España hasta abajo con el traje Freque, 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 freque Entrégate de pa' aquí Mueve la cintura, asegura rotura Sexo digital, man, pura travesura Pa' que te lo puse y se me suelte con tu frase Activa ese mujer, que nos fuimos esta noche ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? De mí, mamá ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? De mí, mamá Toma de mi seso digital Yo la pongo toda a bailar Suéltate la pintada, gamba Pégate pa' acá y pa' acá Toma de mi seso digital Yo la pongo toda a gozar Suéltate la pintada, gala Pégate pa' acá y pa' acá Hey, para ti, baby DJ Ray Frankie Boy